Música Ya chicos, hicimos la clase manual machine Ahora nos vamos al cerrito Estamos listos parece Y yo creo que vamos a hacer las tetas Chris Y ojalá tratar de mantenernos en grupo El sendero tiene sus partes paradas Pero no es tan difícil Se puede subir todo en bicicleta Así que bajarlo no puede ser tan complicado Y conversemos un poco mas, pasemoslo bien Sonriamos un poco, vamos arriba Tremendo grupo, todos están callados Buena cabra ahí, para la foto Buena subida Oye, rico chiquillo Que hayan llegado hasta acá Y de esto se trata un poquito Al principio cuando estábamos en el pump track Estamos todos medio tímidos Pero al final estamos aquí todos con la vicia en común Y... Aparte de andar, repasar un par de tips Y cuestiones Es relacionarnos entre nosotros Que le da una sonrisa al weón de al lado Al weón de a sonreír de vuelta Y se hace un ambiente mucho mas rico Es como... La interacción entre seres humanos Eso es lo que yo mas valoro de todo esto Que ha pasado con el canal de Youtube O hacer los pump track, ¿cachai? Mantener la buena onda Y le da la sonrisa al weón de al lado Y no saber lo que el weón de al lado es capaz de hacer por ti Para mi... De eso se trata en este minuto Hacer algo por el weón de al lado No estar siempre buscando las lucas Y pasarlo bien Pasar por esta vía Ignorando al weón que tenia al lado No es vía ¿Te ves mas o menos complicado con lo que vamos a bajar o todo bien? Si? Ya te acompaño ¡Grande tío pala! ¡Grande tío pala! Martín vamos Super bien Trata de ir con el... Con el peso en tus piernas ¡Está bueno! ¡Bueno! ¡Brazo! ¡Bien! ¡Bueno, chiquillos! ¡Bueno, chiquillos! ¡Bueno, chiquillos! ¡Bueno, cabrón! ¡Bueno, cabrón! Oh, que rico. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, como vos. Buena bajada para ser de las primeras. Dale, Prime. ¿Para arriba? Sí. Los que tengan menos experiencia, los que hayan más fuerte, a fondo, no nos fijan pistas porque nos van a dejar en ridículos. Está suelto, así que siempre conociendo. Este terreno es distinto al de al frente, así que conociéndolo un poquito. Bueno, bueno. ¡Eso es! Bueno, bueno. ¿Cómo que check guard? Sí. Ahí sí. ¡Eso, Cris! ¡Oh! 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 Y le metió el Chaya. Oh, me estoy quemando las patas, weón. ¡Woo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Woo! ¡Dale Felipe! ¡Woo! ¿Qué estás haciendo hombre? ¡Grabas, grabas! ¡Dale, dale! ¡Pal Youtube! ¡Pal Youtube! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Sube una pata! ¡Ah! ¡Me están grabando! ¡Jajaja! ¡Woo! ¡Casi me cae encima! Esa es la parte interesante Christian Prime ¡Tío Pala! ¡A fondo! ¡Woo! Saltito del árbol ¡Está re faloso! ¡Chillancito! ¡Ah! ¡Le quiere meter Shaya! ¡Felipe! ¡Tranquilo! 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 ¡What?! Súper bien, ¡huevo! ¿Vamos a mirarla? Es un tobogán, entráis lo más despacio que podáis y bien colgados los frenos hasta abajo nomás, mirando para donde vais. Vais a terminar a donde quería estar, si miráis los arbustos vais a terminar arriba los arbustos. Me parece la bajada que hicieron el Sankri para la carrera. Sí. Ok. Es como de ese estilo, no podéis controlar hasta estar abajo. Acá controlando frenos. ¡Eso! Buenas cabros. Se mandó, se mandó, se mandó. ¡Bueno! ¡Vamos! Oh, que fue esa huevada huevón. ¿Hay alguien más abajo? ¿Habían todos, no? Oh, loco, la mega chuza. Me saqué la concha de su madre, man. ¡Uh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué manera... oh, de volar huevón! ¡Uy esta huevada! Un chancho huevón. Ahí ya salió. Casi, casi, casi te atropeó. Estás ahí grabando? Sí. ¿Cuándo te cayó encima? Sí. ¡Corran los palitroques! ¡Libre! ¡Qué rica esa parte! ¡Es una montaña rusa! ¡Bueno! ¡Eso se llama Chaya! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Estáis bien? ¡Sí! ¡Oh, viejo! ¡Qué chulo! ¡La tuviste a punto, a punto, a punto! ¡Rebotaste casi! ¡Pum! ¡Está re faloso ahí, güey! ¡Mira para dónde vais! ¡Mira hacia adelante! ¡Frena y controla! ¡Frena y controla! ¡Wuuh! ¡Bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Wow! ¡Todo bien, todo bien! ¡Frevulo! ¡Bueno! ¡Wewooow! ¡Woooo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Estás bien! ¡Bien! Porraso eterno, le acabo Para de caerte Wow, donde vas? Wow, esta bien Y hay por afuera de la linea Te ha tocado duro hoy dia Bueno, bueno, super bien Elegante Oye, démosle de repente camino para el PAMTRACK Para no morir de deshidratado Que maestros cabros Bueno chiquillos No handers ni hablamos, no? Va a estar pelugo El puedo tomar abajo, mira Ahí Bien, bien, bien abajo Podéis caer todo lo corto que queráis En todos los saltos y no te va a pasar nada Muy seguro No, no Achuntalo al medio ¿Quieres seguir chiquillo? Para andar mas rápido Toma compadre Buena, jaja, bacán Señor Buena 10 caballos mas Gracias Buena cabro Buena Buena compadre Oye chiquillo, gracias por haber venido Estuvo la raja Toma compadre Buena Estuvo De entretenido Esa El otro para el casco Ah, yo tenía el casco Caleta de stickers Caleta de stickers Oh no, el chuzazo Venía directo a Ceti El segundo iba fuerte Nooo Estás vivo ¿Qué te pasaste? Ya venía de espalda Estuvo tremendo el día Fueron muchos más chicos de los que pensamos que iban a ir Fue un grupo tremendo Todos muy buena onda Se pasó súper bien Fue una tremenda experiencia para mí Nunca había estado con un grupo tan grande tratando de guiarlo en un cerro Aprendí muchísimo Espero que los chicos están bien Así que vamos a estar viendo que podemos planear en el futuro o no muy lejano Nos vemos en el cerro ¿Qué está haciendo señor? Me quedo armando el porta bicicleta para motos ¿Qué estilo? Adiós 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 Adiós